Los impactos del huracán Oto marcaron a toda Costa Rica, pero afectaron a las familias y a las comunidades de Opala, Bagaces, La Cruz, Puerto Jiménez, Osa, Las Barras de Colorado, Cotobrus, Pérez Celedón y Buenos Aires. La terrible noche del 24 de noviembre de 2016 no logró doblegar la voluntad de un pueblo trabajador y generoso, que de inmediato se puso a recolectar alimentos y dineros para los compatriotas afectados. Quiero nuevamente expresar el nombre del Gobierno de la República y en el mío propio, porque al haber estado allí, pude constatarlo de manera muy directa. Mi mayor gratitud a todas las personas que durante los hace dos días del impacto de Oto estuvieron disponibles 24 horas y que hicieron posible, gracias a eso, que centenares de nuestros compatriotas no perdieran la vida. Esa misma noche, los organizadores de la Teletón 2016 contactaron al presidente Luis Guillermo Solís Rivera para informarle que la mitad de los recaudados se entregaría al Fondo Nacional de Emergencias, para que fueran usados esos fondos en proyectos autorizados e identificados. El 4 de abril, un grupo de guías y scouts, en representación de todos los voluntarios de Teletón y del Banco Nacional de Costa Rica, entregaron al país una rendición de cuentas de los 604 millones de colones que van directamente para las familias y comunidades impactadas por el huracán. Gracias al pueblo de Costa Rica se logró algo histórico y es por eso que hoy estamos acá para rendir cuentas y a todas las personas que colón a colón dieron un aporte para alcanzar el gran objetivo. Representantes de todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se hicieron presentes, como siempre lo hacen, para sellar su compromiso de protección y atención ante los impactos de eventos naturales. También se activó la campaña Yo nací en este país, organizada por Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica, en donde también el pueblo costarricense se sumó a donar con entusiasmo. Los dineros serán utilizados en proyectos identificados en el Plan General de la Emergencia, para una total transparencia de su uso. Tal y como lo prometimos en su oportunidad, este día nos presentamos a informar a los donantes y al público en general sobre el destino que se dará a los más de 1.557 millones de colones que a esta fecha se contabilizan como producto de la campaña Yo nací en este país, programificado del huracán Otto, de Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica. De acuerdo al plan de inversión que hemos elaborado conjuntamente con el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de Emergencias. Esta rendición de cuentas la ofrecemos al pueblo costarricense para que tenga certeza de que sus dineros serán utilizados de manera dirigente, en lo que fue su voluntad, traer alivio a las hermanas y hermanos, que no fueron doblegados por el huracán Otto. Tenemos la plata, tenemos los planes, tenemos identificadas a las poblaciones y aquí solo para adelante no quiero que se atrase esto un día más. Y por ahí creo que si vamos caminando con seguridad, con determinación, lograremos cerrar este ciclo de la misma manera con que lo iniciamos con Pasión por Costa Rica. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para que la obra, que le permitirá recuperarse a tanta gente, se concrete en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.